Amor y gloria no sin corde, Venus no bistuchen, espetín sorde. Ecuitis sin armís, letit y ambulamos, Ferbente y ardore nos amamos. Ecuitis Venus, a pastra volamos, Sin ardore virtute vianambulamos. Luchense cuimur, su caelo estelato, Amor y gloria no vis un pato. Inúmeras leyones virtutes duchimos, Un venereades non os vinchimos, Galor un feritas nos dimevius. Ecuitis Venus, victoria bebimos. Ecuitis Venus, a pastra volamos, Sin ardore virtute vianambulamos. Luchense cuimur, su caelo estelato, Amor y gloria no vis un pato. Per campos y valle sin timore, Fidet y pasión pro amore. Ecuitis Venus, in eternum, In hominis gizaris, victoria tecorun.